Hola que tal amigos bienvenidos a La Lunada soy Olga Villarreal y hoy les traigo una deliciosa preparación vamos a hacer unos ricos panecillos muy fáciles de preparar los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos unos deliciosos panecillos de almendras los ingredientes que necesitamos son los siguientes una taza y media de harina de trigo integral una cucharada de semillas de chía dos cucharadas de aceite un tercio de taza de panela molida una cucharadita de polvo de hornear una pizca de sal media cucharadita de anís en polvo una cucharadita de extracto de vainilla un cuarto de taza de harina de almendras una cucharada de almendras trituradas cuatro ciruelas finamente picadas y leche de almendras en cantidad necesaria bueno amigos como vieron los ingredientes de estos ricos panecillos de almendra son muy fáciles de conseguir vamos a hacerlo con harina de trigo integral y harina de almendras pero antes vamos a poner acá un poquito de leche y vamos a hidratar las semillas de chía entonces es una cucharada de semillas de chía y le vamos a poner un poquito de leche para que ellas crezcan acá es muy rápido como ellas van absorbiendo el líquido pero es muy importante que siempre que vayan a consumir las semillas de chía estén previamente hidratadas las semillas de chía nos aportan mucho omega 3 nos ayudan a limpiar las arterias ayudan a bajar colesterol y triglicéridos por los omegas que tiene además tiene mucha proteína tiene fibra antioxidantes es un alimento excelente por ejemplo nosotros vegetarianos que no consumimos pescado pues esta es una forma de consumir los omegas que necesitamos entonces voy a dejarlas ahí mientras vamos aquí mezclando todos los ingredientes secos recuerden que siempre que vamos a hacer algo de panadería o algo de tortas o de galletas tenemos que hacer primero la mezcla de todos los ingredientes secos también recordemos las tacitas medidoras muy importantes para que nos quede la receta primero bien bien balanceada y que todas las veces que la vayamos a hacer pues nos quede igual porque si vamos a usar siempre diferentes tazas nunca nos va a quedar de la misma forma ni la misma textura entonces aquí tenemos un tercio de taza que necesitamos de panela molida entonces como medimos medimos siempre a ras que nos quede así vamos a ponerle la panela vamos a ponerle la harina de almendras ella nos va a dar un sabor pues muy rico más concentrado a las almendras le vamos a poner anís para darle también un sabor si quieren le pueden poner clavos canela le pueden poner también cardamomo vamos a ponerle el polvo de hornear la harina es este esta sal le vamos a poner una pizquita de sal de polvo de hornear le vamos a poner una cucharadita entonces esta es la medida de la cucharita de una cucharadita tiene que ser igual a ras siempre así vamos a poner las almendras trituradas para darle algo de crocante a nuestros panecitos mezclamos bien esto y ahora le vamos a agregar ciruelas si quieren ponerle también uvas también deliciosas las uvas aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes secos voy a levantar esto de acá nos falta poner nos falta ponerle las semillas de chía miren como hidrataron de rápido ellas crecen crecen bastante entonces vamos a a ponérsela y ella es uno de los reemplazantes de huevo que nosotros usamos para que nos ayuda a dar también suavidad a nuestro a nuestros panecillos y le vamos a agregar la esencia de vainilla si quieren acentuar un poco más el sabor de las almendras entonces le ponen esencia de almendras si quieren y le vamos a poner el aceite dos cucharadas entonces como ven los ingredientes de estos panecillos son muy saludables muy fáciles de hacer solo vamos a mezclar y a ir agregando poco a poco la leche hasta que tengamos una masita que podamos armar los panecillos mientras tanto yo les voy recordando nuestras redes sociales nos encuentran en nuestra página www.lalunada.com allí ustedes van a encontrar información de los cursos presenciales y virtuales tenemos curso de ensaladas el de panadería integral de tortas y galletas el de leches vegetales que es muy importante que aprendan a preparar las diferentes leches que hay para que aquellas personas que de pronto son intolerantes a la lactosa que no pueden consumir la leche de vaca entonces van a consumir alguna de las leches hacemos 12 leches vegetales entonces imagínense la variedad que tenemos en ese curso para que no vayan a pensar y ahora con que me desayuno si no puedo consumir leche pues ese curso de las leches vegetales es una excelente alternativa también tenemos el curso de proteína vegetal el de postres saludables el de sopas bueno son 14 cursos que ustedes pueden encontrar en nuestra página también nos pueden visitar en www.latiendanaturista.com allí también pueden bajar una aplicación donde van a tener toda la información de los cursos y de los productos naturales nos van a encontrar también en nuestro canal de YouTube estamos como Hogar TV Channel allí van a encontrar esta receta y todas las recetas que hemos preparado aquí en el canal bueno como ven miren ya está la masita ella queda así como muy mojadita voy a poner un poquito de harina para bajar la masita acá ella queda como muy mojadita y vamos a poner por porciones en una lata que ya esté engrasada esta ya la tengo engrasada un poquito de aceite con la brochita y vamos a tomar porcioncitas de la masa simplemente así así no vamos a amasar no vamos a tomar así porcioncitas y armar los pancitos aquí así voy a dividirla en dos ven lo fáciles que son estos panecitos y son muy ricos una forma saludable de comer un pancito hecho en casa para mandarle a los niños a las 11 para una invitación a una cena y a unas 11 o algo y decimos que nosotros mismos hicimos estos deliciosos pancitos las uvas o las ciruelas las van a tener las van a dejar dentro de la masa para que no les quede por fuera porque se van a quemar lo mismo las almendras se queden adentro para que no se les queme bueno vieron lo fácil ahora que vamos a hacer lo vamos a llevar al horno lo llevamos a 180 grados aproximadamente por unos 7 o 8 minutos depende de su horno cada uno conoce el horno que tanto calienta si calienta más atrás o adelante como le pasa a este este es más caliente atrás entonces en la mitad de la cocción yo tengo que voltear la lata para que se hornee de una forma pareja bueno listos tenemos aquí nuestro último pancito voy a llevarlos al horno y ahora les muestro entonces como nos queda bueno vamos a meter acá previamente he calentado el horno unos 10 o 15 minutos depende de su horno este en 10 minutos se calienta pero de pronto otros hornos necesitamos unos 15 o 20 minutos pues dependiendo de su horno lo precalientan lo dejan a 180 grados y metemos los pancitos vamos a esperar de 7 a 8 minutos y ya les muestro como nos queda el resultado bueno aquí tenemos ya como resultado final nuestros panecillos de almendras vean que ricos es una porcioncita pequeñita si la quieren hacer más grande claro los hacen más grandes como ustedes quieran lo importante es que prueben esta delicia de panecitos bueno amigos espero que se contacten con nosotros que nos envíen sus fotos al facebook estamos como la lunada tienda vegetariana o que nos visiten en www.lalunada.com además también en nuestro canal de youtube nos encuentran como hogar tv channel fue un placer estar con ustedes fue todo por hoy espero que me acompañen en una próxima oportunidad felicidades para todos un abrazo hasta pronto y y y y y Gracias por ver el video.